Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Mick Schumacher, el hijo del legendario piloto alemán 7 veces campeón mundial Michael Schumacher se ve pilotando para el equipo Mercedes y como él dice aquí, tengo una oportunidad bueno, como sabemos el piloto alemán nacido en Suiza dice que está capacitado para pilotar el coche del equipo Mercedes-Benz que deja libre el británico séptople campeón mundial al igual que su padre Luis Hamilton y asegura haber hablado ya con Toto Wolf para ofrecerse y bueno, espero que para el próximo año Mick Schumacher tenga la oportunidad de volver y espero que para el próximo año, sea 2025 Mick Schumacher tenga nuevamente la oportunidad de volver a ser un piloto oficial en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Silly Season había empezado mucho antes de lo esperado debido al cambio de Luis Hamilton a Square Ferrari y a quedarse libre un asiento tan jugoso como lo es el del equipo Mercedes y bueno, a pesar de que se preveía que sería un mercado de pilotos bastante movido lo está haciendo más de lo esperado y bueno por el segundo lugar del equipo con cuartel central de homicidio de Don Brackley ya existieron muchos pilotos que se movieron y bueno, no sería extraño no sería nada raro ver al español Carlos Sainz Junior quien hoy en día no posee equipo intentarlo pero también se quisieron se dejaron ver pilotos como el francés Esteban Oconi bueno, pero uno que estaba claro que lo haría es el alemán, el joven alemán Mick Schumacher y bueno, luego de ganar la Fórmula 12 la temporada 2020 el alemán dio el paso hacia el gran circo el hijo del 7 veces campeón mundial Michael Schumacher corrió por dos temporadas en el equipo Haas sin tanto éxito hasta ser sustituido por su compatriota Nico Hülkenberg y bueno, luego de ello el alemán no volvió a correr en ninguna categoría la semana anterior y en esta lo hará en el World Endurance Championship con la marca Alpine mientras compagina su temporada 100 pilotos reserva del equipo Mercedes-Benz y bueno, debido a su buena relación con ellos Mick asegura que le gustaría pilotar para el equipo Mercedes-Benz y bueno, por supuesto que es un puesto que implica mucha presión pero siento que puedo manejarlo sin embargo, esa decisión depende de mí eso contó el mismísimo joven piloto alemán en palabras que capta el medio Motorsport y bueno el actual piloto reserva del equipo con cuartel central domicilio de Don Brackley aparte de eso reconoce que mantuvo conversaciones con el team principal del conjunto de la estrella o sea Mercedes-Benz aunque se emplaza en un futuro cercano bueno, sin duda podremos hablar algo más en los próximos días mientras tanto afirma que tendrá una oportunidad y que cree que así podría demostrar lo bueno que es y bueno tengo una oportunidad solo que todavía no sé cuán grande será espero poder recomendarme a mí mismo creo que poca gente sabe lo bueno que soy eso aseguró para concluir el mismísimo mi chumaje y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao tan bueno ¡Gracias! Gracias.